Los ocañeros hemos tenido la oportunidad de disfrutar el fútbol de salón en el orden profesional gracias a la gestión de los amantes de esta disciplina. Desde el 2013 que se trajo este proyecto a la ciudad, este deporte creció muchísimo tanto en los torneos de barriada como en el equipo profesional. Fueron temporadas donde el equipo y la afición sufrió mucho, pero hoy se vislumbra un nuevo horizonte para el quinteto de todos los ocañeros. El esfuerzo que hemos hecho nosotros por este equipo es porque le queremos a Ocaña, queremos sacar adelante este nombre a nivel nacional. Soy un convencido más de que Ocaña es buena plaza, simplemente que tenemos que cambiar la manera de pensar nuestra cultura. Mire, es medio coliseo lleno, como dije en mi intervención, hay que creer en esta afición, pero hay que tener un equipo ganador. Un equipo ganador que motiva a la gente a venir al coliseo, que la gente se sienta respaldada como somos los ocañeros ganadores. El que cree, la gloria de Dios se le derrama de alguna manera y estos son milagros de Dios. Yo desde que conocí a Jun Pinilla, lo conocí en la mil ciudades, yo siempre le mostré mi intención de que viniera a jugar a Ocaña y se nos dio la oportunidad ahorita y vamos a aprovechar este momento que tenemos y quedarle bien, que es lo más importante. Se puede considerar que con los refuerzos que se trajeron, el jugador ocañero quedará por fuera de la nómina del equipo. En diálogos con Víctor Santos, entrenador de Ocaña FDS, nos dejó claro que el jugador local también tendrá la oportunidad de estar en el equipo. Sí, desde cuando yo llegué aquí en esta temporada y tuve la oportunidad de estar en varios medios de comunicación, yo les decía que esto es un proyecto que tenemos que sacarlo adelante todos, poniendo todo de nuestra parte, poniendo nuestro granito de arena. Obviamente los jugadores saben, los que tuvieron la oportunidad de trabajar conmigo este año saben que el que viene y trabaja, y trabaja con gusto, pues va a tener la oportunidad. Este año no va a ser la excepción, voy a estar desde el principio, obviamente quiero dar la oportunidad al jugador de acá. Va a venir una base de afuera, pero quiero dar la oportunidad al jugador de acá, quiero que me lo demuestren. Y quiero, pues, no importa si han estado varias temporadas o hasta ahora llegan nuevos, la idea mía es llegar uno o dos meses antes acá a Ocaña, ir a las diferentes canchas y mirar diferentes jugadores y mirar la calidad de jugadores que hay acá, para así complementar un gran equipo. Yo creo que no es cantidad, sino lo importante es tener calidad. No importa que tengamos suficientes jugadores, la idea es tener un equipo que nos represente bastante bien, que cumpla con el trabajo que quiere el cuerpo técnico y así los resultados se nos van a dar. De esta manera, solo queda desearles muchos éxitos al equipo ocañero en la próxima temporada del fútbol de salón profesional. De igual forma, se espera el acompañamiento de toda la afición ocañera en cada partido de local, conociendo que esa fue una de las razones por las cuales la base de la selección Colombia aceptó venir a jugar en la ciudad. Muchos éxitos.